señores continuamos la venta capítulo 3 después de arriba un contador de muertes a él ese cerito que hay al lado del pokémon por si tengo que ir aumentando sea así vale esperamos que no sea así bueno vamos a ir por aquí alguien que tenga que hacer unas cuantas pero bueno vamos a ver como esto todavía sigue bien perfecto ya me voy a restos mil para arriba refuerzos esta escalera está muy tengo que cambiarla de sitio pero bueno ahora para hacer lo que queremos hacer crear ahí refuerzos como loco dejar esta caca aquí nivel 29 conocimientos vamos uno a uno albañil ya tenemos que hacerlo todo tenemos todavía 12 puntos disponibles que ya no tenemos mucho más aparte de lo que es de taxidermista que a mí la verdad no es que me mole mucho hola luca qué tal cómo estás mi niño y estamos con conan ahora te vas a hartar de conan que tenemos nueva serie de conan imagínate te vas a hartar luca la plancha de líquidos la cocina y vamos a hacer lo que es también puntos disponibles 2 poco más me va a dar me voy aquí al final de todo y mira a ver qué puedo desbloquear por aquí que me pueda interesar a ver porque los tintes se gaspó venga así vale estamos nivel 29 tenemos que seguir le veando el muñeco tenemos que seguir le veando porque es que necesitamos conseguir durante es posible el nivel para el estúpido este parece que rectificó y te lo está para atrás así que bien que claro que luca dime pregunta usted lo veía en que alteré un alter ego tú sabes lo que es lo que significa ego lo que se refiere ese prefijo ego en este caso está usado como un sufijo como sofís como sufijo pero sabes lo que significa ego ego tener tener mucha personalidad en tener esto creído un creído vale una persona que tiene mucho ego ego significa tú uno mismo por lo tanto tener un alter ego es tener un otro tú que no tiene por qué ser distinto pero en la mayoría de los casos una persona de una persona que es mi alter ego es una persona total es mi única y forma de explicar cierto en el clavo pero todo el cariño el compas y entra el alma acaba de decir que entra ahorita y estoy esperando que salga de día para ir por ahí a dar la vueltecita tendría que mirar a ver qué necesitamos de todas maneras donde cojones está el cuerpo al dejaría aquí aquí lo ha dejado no no es una cosa chunga pero por ejemplo una persona que sea diametralmente opuesta a ti o sea que no tengáis nada en común es tu alter ego pero este alter ego está más más eso más sería tu némesis que alter ego es que tú tengas un otro yo vale pues yo por la por los días eres superman y por las noches eres el clark en o al revés como lo quieras ver es así no digo más que bichos en este en esta zona madre mía no es más que bichos máscara de gas es lo que quería mirar llevo dando un rato con dando vuelta digo usted tenía pensado que iba a hacer algo y no me acuerdo que ya me acuerdo que por los días luca por arloche lola por ejemplo no pero es veo que ha escogido el concepto y de eso se trataba al fin y al cabo vamos a hacerlo así mejor porque creo que esto se desbloqueaba en un nivel bastante arriba a mi gusto 30 y algo 37 puede ser si con el teclado chavi venga está claro porque puse máscara sin acento tócate la polla el nivel 30 o sea el próximo nivel voy a hacer un nivel ya o sea necesito hacer un nivel ya porque necesitamos ir ya a por azufre y para ir a por azufre podemos ir a zonas donde no necesitamos máscara pero donde mejor hay es aquí al sur de nuestra posición y obviamente pues no me voy a otro sitio que no sea ese porque allí voy a sacar la hostia de px porque hay mucho nariz de piedra hay que matarlo y mucho azufre que lo vamos a necesitar yo voy aquí a matar pero yo voy muy cargado de peso no sé por qué porque llevo mil de piedra en el bolsillo de piedra de llevo mil de hierro en el bolsillo voy cargado vamos xavi que te cuesta chiche y te pones a hacer aquí 500 como si no costasen al que lo voy de luteo no pero no hace falta ir se ha puesto a construir aquí una por una murallita para ponernos lo más complicado hombre ha tirado por aquí cosas por lo que veo ha estado haciendo obra este ha tirado eso ha puesto esto ha puesto unas escaleras por lo menos no nos ha tocado parece que es un buen vecino de momento parece que ser que es un buen vecino no no ha condicionado las cosas ha venido por aquí y ha dejado las cosas acondicionadas que no venía esto que venía a buscar narices de piedra con la espada rota muy bien matthews buenas noches qué tal muchas gracias bienvenido al canal matthews espero pronunciarlo bien matthews bienvenido gracias por venir por este humilde canal aquí me pillas justo empezando el capítulo 3 y leveando al ñeco estamos en nivel 29 y necesito llegar al 30 tío para hacerme la máscara de tormenta de arena e irme a por azufre la espada no aguanta otro combate la puta voy a arreglar la puta madre de la palda aquí no qué tal matthews cuéntanos desde dónde nos es desde dónde nos ves desde dónde me hablas desde dónde has decidido compartir mi noche contigo a que no son primera gracias tío muchas gracias y gracias ahí por esa suscripción al canal tío intento daros el contenido rápido y que lo podáis ver rápido y claro en el menor tiempo posible a veces me enrollo de más lo pido perdón pero es que es que si no digo alguna burrada por en medio tíos que tampoco me siento yo a gusto sabes tengo que decir alguna tomar es que va mi carácter yo soy así entonces si os doy algo mío pues procuro siempre que tenga parte de mí en él y mi personalidad tiene que estar un poquito incluida no o sea todo eso es rollo explícate que ya dejó enrollarme bienvenido y gracias por suscribir me pillas leveando el muñeco como te decía vale dejando material de chito arón buenas noches qué tal estás señor que a él nos ha puesto que una especie de portecita este tío tenía que hemos llegado aquí que hemos llegado hasta tarde no nos hemos puesto a montar este circo aquí este tío tenía todos estos cimientos puestos por aquí y por allá todos dispersos hemos hablado bueno compadre habla con él por por privado subir y parece que lo ha convencido para que haga bien las cosas quieras que lo disperse los es que mira esto muy bien pero es que los tenía puestos por ahí por ahí encima por la montaña por ten hecho y un cristo vale te quieres hacer con cierta zona porque quieres ampliar la base y no quieres vale perfecto pero tío no toques los ha puesto aquí otra especie de pasillo con sus escaleritas bien 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 así sí pero no andes jodiendo encima esta es una zona tío que venimos aquí todo dios viene aquí a buscar siderita o por lo menos si no sabéis dónde tenéis que buscarla tenéis que ir ahí a este punto este punto es la garra la garra divina aquí siempre 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 vais a encontrar con un pico gordo de los de metal celestial hay 20k de siderita o con uno de sangre negra que tenemos que ir a por él por cierto tenemos que ir a por un piquito y una hoz y una una chita de de sangre negra pero tenemos que ser nivel 60 para todo eso porque es que si no no podemos hacernos nada chicos y tenemos que progresar lo más rápido posible empiezo a hacer más pupita que antes antes no hacía esta pupita yo como no la espada corta sigue siendo un arma muy rota es un arma rotísima los dejan los dejan helados o sea no si os fijáis no saben qué hacer les empiezas a dar el combo y no se te quedan tontos la mayoría hay algunos otros que no venga de uno en uno este ataque después de piezas así y ya es que no mira es que no no tiene tiempo hacer nada más lo estás dejando todo el rato te metes un esquivo y ya hasta la gitana que tiene es bestial vale ya somos nivel 30 vamos a hacernos la máscara estoy jugando pv conflicto o sea de 6 a 11 ostias como panes aunque nos hemos cruzado con los vecinos o con unos supuestos vecinos a las 6 y media y no nos han agredido el tío de este de aquí vecino se está portando y no sé qué ambiente hay en el resto del server pero por ahora estamos en mi tranquilidad veremos lo que tardan las hostilidades también saben que somos novatos no novatos nuevos en el server que somos level bajito y yo tampoco ataco a un nivel bajito si no me ataca evidentemente vamos a necesitar hierro me imagino vamos a estudiar la primera noche a ver qué te parece la idea este bloqueo que llevar para allá y ahora a ver que si lo tenemos por aquí que debe ser que sí hay que localizarla el menú este lo tendrían que mejorar poder ordenarlo de otras maneras antalones juntos por ejemplo sabes cascos dos juntos lo que te deje por diferentes tipos de acolchado ligero y 45 de acero no de hierro y el acero necesitamos base alquímica y para la base alquímica necesito bueno necesito fuego férreo para el fuego férreo necesito base alquímica joder vamos a tener que darnos una ruta de cojonuda para hacer todo déjame pensar que prioriza podemos hacer una cosa podemos irnos a esta zona del mapa vamos a irnos a esta zona del mapa aquí hay porteadores de acuerdo donde están estas torres hay unas bases de los campamentos don heimer y suele estar porteadores estos porteadores si tenemos la suerte de cruzarnos con un portador que sea tier 3 y lo matamos normalmente lo que suele traer es base alquímica y suele traer 500 unidades de base alquímica si brea lo sé lo sé pero ya quiero que es que queremos ir a saco mira tengo es que este suelta aquí vamos a hacerlo vamos a hacer este de así conseguimos 500 de base alquímica por la y mira para brea tenemos aquí ya 300 y pico muy poquita no es mucha que venimos de estar muy chetados en otros sitios y aquí claro no tenemos nada y madre mía no tenemos puesta cocina no hemos puesto un caldero señores 50 y 20 años esto en el bolsillo vamos a dejar esto y no se se vea cordeles por aquí en algún sitio de dejar compadre no tengo ni idea se ha dejado cordeles y creo que no no ponen el curtidor no hay sino en el curtidor contra de mí no sacamos los fuzzi lo malo de esta zona es que casi no hay fibra es que poquísima en las atalayas cerca de nuevas gar justo en la de arriba de la guarida de los de lobos siempre hay un porteador hostia pues vamos por allí te refieres a ver aquí está la atalaya de lian te refieres a las atalayas que hay fuera de nuevas gar cerca de nuevas gar las atalayas cercana las gar son las que están por aquí arriba esta es una que sí no las tengo descubiertas pero sí que están por aquí todos por aquí tú 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 y quiero echar un vistazo es mi preferido este menú se nos queda esto ya pequeñín me voy a ir le necesito azufre y no tengo máscara de tormenta de arena por lo tanto me voy a ir lejos me voy a ir a la cueva donde dando desde europea lo que es la capucha del verdugo no a pelearme con el bosque porque con nivel 30 no debería pero sí a sí a a sacar la calle allí también pudieron por la parte de arriba de las cuevas de las arañas que teniendo tan cerca tío vale la pena intoxicarse un poco y coger lo necesario me explico para hacerte para hacernos lo que es la máscara y salir pintando allí que me decís yo creo que sí que va a ser lo más lo más sensato llevo comida si llevo agua ahora la cojo vamos a bajar el río pu 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 y listo damos un pasito hasta allí a verlo vamos a coger la el azufre justo para hacernos lo que es el tres máscaras una para cada uno y esto lo tiene así abierto en pv cuando estemos en pv porque muy nobles la gente entonces no está por aquí el vecino gran muralla pero no es enfranqueado voy a invitar a verlo porque está el pobre intentando saber cuál que cuál es me acaba de mandar un mensaje nada ya vienen los lobitos ya vienen los lobitos con menos el culete chumy qué pasa bueno vale te has metido en el server que te he dicho en el 20 23 el del medio es jugador contra entorno conflicto yo te escucho a mí me escuchas perfectamente me he puesto un contador de muertes efectivamente por eso voy para ahí sin máscara ya por culo y esto es un calavera este va a dar px bueno tienes el mapa vale ahora 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 mismo no me vas a ver ni vas a ver la base porque no eres del clan hasta que no llegues aquí pero si coges la foto que te mande y ves dónde está lo que es el cursor rojo y pone jugador ahí es donde tenemos la opción entonces tira para el norte sin más dilación lo más vertical que puedas o sea lo más evita peleas evita todo y te ponen etapas del viaje que te pone esquivar no sé qué tal vete haciéndolas porque te va a dar px porque lo más importante ahora mismo harón es que subas al nivel 60 cuanto antes que es el nivel máximo que tiene el px no te preocupes al lado del camino vas a encontrar objetos y mira cuando llegues ahora que salís ahí del desierto y llegues y llegues a lo que es la zona del río vas a ver que hay una especie de tortugas gigantes llamadas lomo azulados en sus nidos hay huevos vale eso es un primer alimento guay que puedes tener vale de todas maneras tienen muchas maneras si coges fibra directamente dándole con la mano perdón con la x si coges fibra normalmente habitualmente suelen aparecer insectos vale pues los insectos si le das al menú start vas a ver que tienes conocimiento atributos ahí en conocimiento puedes desbloquear la hoguera y en la hoguera puedes hacer comida con semillas y fibra simplemente recogiéndola con la x como te digo se me cojo el cofre aquí venga cae muerto el mío chico los insectos ya te van a dar alimento el agua evidentemente del río directamente la puedes pillar joder te metes para arriba y ahora como para consumirlo como es lo puedes poner en la rueda o directamente en el menú si abres el menú le das a lo que es a la x y lo consume te pone usar perdona que es con llave este cofre lo que te los pies o está bug pero bueno me iba a dar una poca bazofia que se oye que es este ruido a es una rueda de estas como se llama un joder navidad de transporte y este cara aquí no sé no sé qué hacía ese tío durmiendo ahí por aquí había cabrón también podemos llevarnos se me ha quedado esto se ha quedado con un objetivo fijado tío esto que es un bug de la nueva aplicación de la nueva utilización ya tenemos el primer bus señores las tortugas de la campo sí 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 te van a atacar nada pero cógelos y a correr escucha métete en el agua en el agua no te sigue ningún npc estoy súper bugeado chaval me tengo que salir y volver a entrar estoy tirando uno estoy súper buge te fijas voy de lado tengo unos cangrejos tengo que hacer la animación de golpear para que se ponga mirando haciendo de yo quiero que mire un poco incómodo la verdad marantiales devastados aquí cagando ostias a sacar azufre y vámonos es bastante difícil hacer esto con el muñeco buch tío tengo que salir y volver a entrar más que me pese como un método ya tenemos el primer buge señores este de los incómodos además son de los que te hacen tener que salir para atrás y todo lo que te va a tirar para atrás esto en pv la risa que te entra cojonuda y esto que haces que hace esto aquí que hacía un mini rinoceronte aquí una cría de rinoceronte en este en este sitio tío creo que había sin tener que llegar abajo algo de azufre en los bordes de estas piscinas hay un segador de las arenas de agárrate vamos venga no tengo fibras claro evidentemente porque sigo sin fibra picarme tracción si tú puedes picar tú crees barritón de hierro puedes picar a ver lo que necesitas es primero explosionar lo que es la el meteorito y una vez que lo has explosionado una vez que está explotado el meteorito sí que puedes lo puedes captar con cualquier herramienta creo en claro es que yo llegado a ese punto siempre lo crafteo con barretón de metal celestial pero creo que se puede captar con cualquier cosa eso sí tienes que explotarlo previamente pero qué pasa que no te compensa es mejor con barretón porque sacas más material y me ha visto un segador el veneno sigue estando roto por lo que veo o de si está roto como baja la vida tío eso pelead entre vosotros bonitos claro que sí que soy aquí eso del bordecito no llega pero vamos que ya me llega para lo que necesitamos ahora estaría bien encontrar en carbón de paso que volvemos y fibra para hacer para ver todos el puto desierto tómatelo con calma no te desesperes créate un petate vale tú pete en el menú estar tienes que ir en conocimientos tienes que ir desbloqueando aquello que quieres fabricar vale si te fijas en el menú de lo que es de conocimiento vas a tener varias pestañas una general de acuerdo que te habla de construcción supervivencia armas etcétera y otra cada una más específica aprendí de albañil vale cada uno es de construcción de decoración de supervivencia de armas escudo religión magia ahí vas a ir yo te recomiendo que vayas uno a uno que los vayas desbloqueando todos al final vamos a desbloquear todo todos porque ya nos haremos con con fragmentos de poder para para que tenemos vamos a poder desbloquear todo vamos a pejor piedras del poder suficiente como para para eso sí que no te preocupes cuando deseamos nivel 60 mago vive una ruta de nueve bosses aquí por la zona de la ciudad sin nombre y me vengo con 13 con 13 con 14 fragmentos de poder que nos otorgan puntos disponibles para para esas cosas así que no hay problema ninguno pues creo que sí creo que está bugeado solamente está dando el arquero anito tío porque no eres el primero que me lo dice yo es que yo me he tenido que salir ahí tú me he tenido que salir y volver a entrar se me había quedado bugeado el personaje se me quedaba lo que es como fijando un objetivo todo el rato iba caminando de lado de espaldas me viene un nariz de piedra a tocar las narices no de piedra sino de carne y hueso y como tengo muchas pues me tiro que defender y salir para atrás y volver atrás que la piel de oso está bastante bien y esto es todo bien a ver un oso tendremos nivel para enfrentarlos a mamá hostia cuando se escapan es horrible esto es más difícil que cualquier boss 7 a mí me ponen un cachorro de estos como jefe final y a la madre roja que es el dragón este gordo de la ciudad sin nombre y prefiero prefiero la madre roja porque estos son imposibles de matar este es el mejor boss que pueden meter este y los cervatillos que se ponen a correr y no los pillan o sea no hay manera humana y encima como van dando saltos en el tiempo y el espacio todo se vuelve muy complicado miralo que la zona de messi a la piel normal pues nada los dejo dejemos los vivos que pobrecitos así ahí donde está el sacerdote lo del rey de sacerdote es que joder tenemos que ser nivel 60 ya a ver carbón ahora tenemos para tirar lo que queramos pero sobre todo lo que interesa es eso aliviar el personaje yo no sé si ya con nivel 30 nos compensa ir a hacernos lo que es el murciélago y aconseguimos el báculo pero bueno de hacer tengo que esperar que esté compaé para hacerlo los tres compaé creo que ha roto eh mira lo que te pasa que creo que era un compaé ha roto ha roto cigüeñal sí 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 ha roto cigüeñal ya te lo digo yo si realmente aquí matthews esta es una zona donde hay de todo cerca me refiero no está todo concentrado evidentemente pero está todo cerquita a ti por eso me gusta bastante esta de esta zona del mapa todo esto toda la zona lorheimer para mí es la mejor tienes aquí a lian tienes aquí a gotrat a dalinsia tienes aquí a dina tienes aquí a freya te salen berserkers por aquí tienes aquí la azufre tienes aquí la siderita tienes aquí el mitina celestial en toda esta cordillera o sea es la mejor zona no tienes que patear mucho carbón sí es algo que está más espartino más esparcido el sardi cómo estás aquí estoy con tu compañero baloncia ese es mi niño bonito luca el seguidor de tweets también ahora está aquí en un señor hola señor usted también está empezando por lo que veo jones no para que te pires ya directo a un poquito con alguien y hemos empezado ayer le hemos dado un poquito esta tarde un poquito de nada y aquí estamos yo creo que nos han dado cuenta de ese book yo creo que es buge yo creo que es buge no es normal que de siempre el mismo tipo de que siempre de arquero vamos ya nos empieza a dar el cuero se cita esto y aquí sacó 23 un segundo aquí sacó 23 y si hago así cuántas hago cuánta piel gruesa me vas a dar no vas a dar piel gruesa directamente me vas a 11 piel gruesa no mejor desde aquí entonces hostia claro lo que interesa a ver al día una vez lo tengas leveado a nivel 60 al día al nivel máximo lo que te interesa es meter una armadura que vaya con lian en el sentido que le dé fuerza y que no te lo tumbe te aconsejo la baracha la armadura baracha la de tier 3 es cojoliva posiblemente que estés viendo una base hay muchísimas bases en este server esto es una brutalidad hostia tenemos fantasmas en casa sí 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 tenemos ahí un fantasma que sale desde desde aquí es un puto oso un fantasma oso aquí ya es jodidos el fantasma pero encima un fantasma de un animal es algo ya obesito hey que yo había traído el azufre troncos qué pasa 161 al soga sí en xbox tío así que aquí estamos aumentando el clan sardina ya está ya está viniendo para aquí estarón saludaron di hola hola bueno compae que está durmiendo porque es así es un gordo cabrón y duerme y anito y si eres sobre todo si por el tema del ping vale ya después lo que quiera estamos en región europa y somos de aquí quiere venirse aquí a echar un rato y unas risas con nosotros y a pasarlo bien y hacernos voces y pasar tardes y noches divertidas soy bienvenido no hay nada más bonito que jugar con gente y pasarlo chachi tío sabes lo que guay es juntarse 89 y es un boss con dos esclavos cada uno eso es muy bestia eso es muy bestia y mola muchísimo pero lo que mola eres la tam lo que vas a tener es problemas mucho de la es que es la putada mira a ver cuánto pinta es el 2023 región europa 2023 como el año mira a ver qué pintera y a ver si es soportable para ti pues se nos pude la comida tenemos comida y demás que realmente creo que hacía falta poquito pero para la arpillera creo que se hacía con esto tengo un xbox clásica te va mal de gráficos y lo que es a ver yo tengo una yo tengo la que estoy jugando una serie sé pero lo que es en la sala de estar tengo la otra xbox que tenía antes de pillarme esta que es la la fat la que salió antes de esta generación y juego bien es más yo desde allí juego con buena calidad gráfica y no juego con él desde el juego el juego la nube ya no lo tengo ni descargado en la fat y juego en la nube juego de puta madre sí que hay un poquito de lag de vez en cuando lo que es de frame te hace un barrido de frame así en vertical pero siempre gráficamente si lo juegas con x cool sí pero no debería afectarte lo que sí igual te carga más te tardará un poquito más en cargar las texturas con esa consola es posible que tengas un poquito de caída de fps de frames por segundo si mueres apareces en la abajo del todo donde se ha parecido así que lo del petate lo del petate es algo que te tienes que hacer si ves que estás en una zona que va a ser peligrosa o prevés morir porque lo colocas en el suelo y vas a reaparecer ahí vale el petate y la cama son puntos de reaparición y estoy aquí esperando a que se haga un poquito de fuego férreo para hacerme una máscara para hacer máscaras para todo pero a buscar azufre tío que necesitamos azufre a mí me va bien jugando en la nube no lo tengo descarga en la facción de ayuda para el tema de jugar en la nube es una gozada tío muchísimos juegos que los pruebo sin tener que descargarlos ya si me mola pues ya te lo pillas a estos de xbox hay mucha bazofia pero hay muchos juegos que dices tú es una partida quien de aquí ha jugado tiene aquí es quien peina canas aparte de la pero yo no pero canas esto no es mi pelo natural yo gracias tenemos que jugarlo tío el golden eye 007 golden eye en xbox gamepad el que tengan mucha nostalgia que se lo pille como se hace lo de la nube pues mira si entras lo que es en tu xbox y pones gamepad tu suscripción los juegos disponibles que tengas vale de 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 gamepad vas a ver que te pone instalar o te pone una especie de nube te lo puedo enseñar aquí si quieres mira te vas aquí gamepad vale yo por ejemplo estoy este este juego pero puede instalar o jugar aquí en la nube lo que haces es directamente jugarlo en la nube no instala en tu en tu consola que pasa que no tiene la misma calidad gráfica quizás que el juego instalado y no te va a ir igual de chachi estás jugando con el juego sin instalar en una nube pero quiero probar cuánto pesa el juego este pesa poquito 18 gigas pero el que tenga una conexión pésima de internet bueno tampoco le iría el code poco no tienes espacio o el warzone que te ocupa 100 gigas pues lo pruebas aquí vas a jugar entras en code gaming y ahora ya va solo no tienes que hacer nada más está aquí iniciando estoy haciendo una demostración para que lo veáis tengo más ping en latan que en europa ojo pues mira ya sabes vente si quieres arito es ya está dentro del juego no lo he instalado ni he hecho nada lo estoy jugando directamente en la nube pues esto para probar los juegos es fantástico oye que me mola el juego pues me lo descargo que no me mola no he perdido el tiempo no hemos perdido nada de tiempo chico y después la ventaja que tiene esta consola que no te saca de los buenos me ha sacado de la partida porque estaba así que empecé a jugar en otro sitio a porque estaba jugando allí pero bueno lo que tarda es menos y nada pues lo del call game en este de xbox está de puta madre y la verdad que es algo que yo lo uso mucho para probar juegos sobre todo para probar los juegos es fenomenal y después el juego que te enrolla pues te lo bajas que no es lo que esperabas pues ya te has editado ahí tener que estar bajando pero ocupando espacio ahora borrarlo venga a mojaras borrar un juego que te molaba por meter ese a mí me ha pasado pues anito el anito tiene mejor conexión aquí con europa que su propio continente como te quedas ahora en serio se va mejor el satélite allí el cable que tengan allí porque me imagino que la comunicación sea el satélite con latam no puede ser de otra manera bueno puede ser por cable transoceánico pero no sé hasta qué punto lo estarán gestionando así ahora mismo pues de la nube sardina es la bomba ya ves que no hay que hacer nada y ahora van bien sí hostia llegó de lo propio al principio cuando lo pusieron era horrible pero es que es lo guay es que con un portátil lo haces igual tú coges un portátil y mando de xbox y juegas a la xbox desde cualquier portátil o cualquier pc instalas la aplicación de xbox game pass y fuera ahora se venden televisiones que reproducen la aplicación de x game pass y no te hace falta ni xbox para jugar a xbox porque ya juegas en la nube directamente me explico o sea tener la consola ya es por si quieres sabes es ya de pero están destinadas a desaparecer el futuro el futuro es jugar sin ese tipo de soporte es jugar sin consola es jugar con un mando y una pantalla y esa pantalla puede ser la ten de tu casa la nevera donde haces la lista de la compra es una locura pero es así el futuro es que no haya soporte físico para reproducir los juegos ese es el futuro que no exista un modo un soporte físico o al menos un exclusivo no me sale el 2023 pv conflicto vale pv conflicto pvs 2023 te tiene que salir en europa creo que se espera mucho mejor con mejor cuerpo varón que se termine de hacer el fuego ferro con una cervecita el mismo camino de la cerveza para empezar de cero yo no sé cuántas veces he empezado de cero ya en este juego muchas 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 hay en un momento ahí entre el nivel 40 y 60 que se hace larga se hace tremendamente largo pero una vez pasado el límite una vez que eres nivel 60 y te has hecho un par de ciudadanos y tal ya es para adelante miedo en ninguna caverna en ningún sitio de sin miedo a ningún sitio pues jugando para allá eran 25 o no te sale lo de la nube en una fat y yo tengo la fat te tiene que salir lo de la nube a ver no está en todos los juegos ojo no en todos los juegos 45 su puta no están todos los juegos el conan si por ejemplo que tiene que dar la opción esa de de jugarlo en la nube la nubecita al lado pero de entrar en el menú de game pasa tiene que ser en este menú de aquí menú de game pas la aplicación aplicación de que salte desde la aplicación de game no desde la store vale no estamos hablando de la store ok esa aplicación la tienes que bajar no sé si está predeterminada creo que no pero me acuerdo que ya tengo hace mucho pensé que estaba parado tío y me estaba dando un mal tenemos por aquí unas que me tropearon los npc no son de las de g por eso me sonaba a mi el 15 tengo que mover esa escalera lo sé lo sé te has perdido mucho lo dices a mí si no que va bien ahora mismo huye de todo vale huye de todo con cordel y poco más no problema que pereza lo que tardan estos hornos tío acostumbrado a hornos de combustión hay ultra rápida tío que va toda hostia por eso me gusta cuando me voy del server o termino de jugar y tal me gusta dejar los hornos estos a revinta lo que se pueda sobre todo al principio brandon muy buenas soy nuevo nivel 50 y recuerdo de hacer la base o varía una base varía en nivel 50 primero le ve a 60 primero le ve a la 60 y bases con tener una es suficiente lo que sí tengo una base ubicada de forma estratégica de acuerdo cerca de los recursos lo estábamos hablando antes aquí en el server en el canal que toda la zona norgeimer vale sobre toda esta lo que rodea nuevas gar aquí arriba está de este río tienes prácticamente todos los recursos principales los que más vas a necesitar los tienes a tiro de piedra vale y tienes la siderita en la guerra divina en las piscinas estas de los mananteles devastados del azufre en esta cordillera de aquí tienes el mineral celestial tienes alián aquí a la freya aquí adina aquí algo otro rato lo tienes aquí aquí te salen berserkers que hay carbón tienes todo muy cerca y eso pues para empezar es genial esperar sobre todo porque al principio ni sala de mapna desplazarte rápido de punto a punto yo no tengo ni caballo todavía entonces lo ideal es tener los recursos lo más y base una alguien quiere que te reiden dos no que te reiden mucho mejor en gracias por esa su tienes aquí en mi canal vale vamos cada vez te referías algún vídeo anito para el tema de la que raro que no te salga pero tienes la aplicación de game pass eso es que a lo mejor no tienes la aplicación de game pass instalada tío lo de la sala de papas te lo explico yo un momentito la sala de mapas tienes que acudir aquí a la ciudad sin nombre aquí en la ciudad sin nombre en esta estructura de aquí al lado de donde estoy yo aquí en esta marquita está el archivista el archivista te va a dar los conocimientos para hacer la sala de mapas y te va a permitir moverte entre los obeliscos que hayas descubierto hay diez obeliscos tienes que descubrirlos todos están a lo largo diferentes zonas precisamente para eso para que te puedas desplazar a ellas la tienes anito pues no entiendo anito estás en lata a ver si va a ser que el latam no está disponible lo del game pass lo del x cloud y gracias por ese fue logrando gracias por suscribirte al canal muchas gracias que me ayuda un huevo y estoy esperando que se haga ese material porque tengo que hacerme la máscara para ir a buscar más azufre chicos que necesitamos azufre para hacer acero y así de paso allí le veamos con los narices de piedra les damos de pal pelo nos partimos la madre con ellos pues anito a lo mejor no está disponible ese servicio para latam no lo sé igual es por eso porque la verdad que es que es una de las cuantas veces yo me puto teléfono y me voy a echar un vistazo a la base a ver cómo está a ver si ahí lo han reideado te metes ahí con el móvil y el mando y realmente no me gusta jugar pero sí que tengo que reconocer para que días de raíz sí que lo he usado para entrar y mirar y si me cae guerra meterme ya con la consola claro que mirando que esto lo vamos a aprovechar todo este círculo de piedras voy a seguir haciendo como si fuera una cebolla capas hacia afuera tú cómo va y eso y color del creo no no era piel normal lo que necesitaba esto no me toques los cojones que la piel normal se me está viniendo la cabeza que la piel normal ahora tenía que hacer un bicho por ahí ahora porque es con el alconchado ligero y es piel normal 26 unidades de piel normal bueno vamos a despellejar bicho cuando quieres despellejar no suele pasar que hay jabalí que es jabalís o jabalí no lo sé vas a dar con los cuernos esos con los colmillos a tu puta madre 40 de piel eran 26 nos hacen falta 77 78 78 78 para tener para 3 para todos los compis 78 hasta mira así no escapan los putos 72 con uno más tenemos más que suficiente ahí se ha escapado el puto vale me voy por un jabalí que eso me plantan cara por lo menos no no hay que afilarla no hay que afilarla pero sí que tienes que repararla vale todo por las herramientas y las armas y las armaduras todo tiene ese desgasta y todo tienes que ir reparándolo obviously si se puede decir que la fila voy a llamar la atención de esta amiga a puta puta que pariu me estaba vacilando tío vaya y ese tío que ha sido para donde no era oye vienes tú y eras madre mía que dos cosas iba ahí no que te calles que te va a ir mejor eso son raro mira las más opciones las ostras para cenar es ahí merendando hay eres esa ojo que sois dos bueno la de la lanza está rotísima o sea eso la lanza está muy rota aquí no hay porteador no aquí no hay porteador a que no quiero estrenar el contador de muertes no quiero estrenar el contador de muerte no quiero estrenar el contador de muertes vámonos ese cero que veis ahí es el contador de muertes de momento cero y no quiero estrenarlo por lo menos no aún no dios pero que son tres así no se puede joder no hay animalitos o que señores que me voy ya que ya me he ido a que te quedas tú y donde vas donde vas hijo de nombre no es que un oso va a ser duro no lo vamos gente de una hostia te pone del revés madre mía te viste de toreo está mucho el ataque del oso tío el hijo de puta y los gemeres ahí paseando en los ojos perfil a los lobos hay pero el lobo no me va a dar piel de lobo la piel de lobo la piel de lobo hay cabrón hay aquí tuve una base yo hace muchos años en este laguito me recuerdo si las torres vigías siempre hay ahora lo que quiero conseguir la piel para la mascarita 78 habíamos dicho pero claro me valen ni los lobos ni los osos porque dan piel gruesa si no recuerdo mal o piel de oso y al piel de oso daba piel normal que no recuerdo muchos datos sí sí tú no sabes que te estoy llevando un lobo para allí un lobito mira chicos mira el lobito mira el lobito ahí con vosotros ya tranquilos aquí viendo pues como como se divierten ah te lo has salgado oye el durete eh sacan creo que da más piel el pico eh ya te esto da 8 y el hacha 8 da lo mismo como que está abierto no me dejas saquear estoy aquí para sacrificar pobesitos me hace gracia como se quejan 63 horas seguramente que son de esta de esta carreta los lobos me caboses señor del ladillo negro de stigia otro prisionero del infierno olvidado podías mover los labios tío yelmo de profeta loco 15 euros este da habrá que tenerle aquí a prisioneros a este yo creo que tenemos más que suficiente ya para hacer eso así que vamos a matar a este bichito si no si no se pira no se ha mirado pues fíjate esto da 8 y con el hacha pero ya hemos conseguido una cabeza más 16 ojuito a ver si vas a tener razón sardina pero eso es nuevo entonces es verse que el saquitirao a verse que esta es luba nos va a sacar un ojo aquí está se los habrá dejado ahora muerto y veía va con esos seguidores y se han quedado ahí y dice bueno pues mañana vuelvo por ellos y se habrá tirado o está de camino pero los llevan pelotas no entiendo por qué en pelotas a los muñecos a lo mejor le gusta llevarlos en pelotas quién somos nosotros eso el carro prisión estas bases en las que te puedes colar como nada tío aquí no te puedes colar pero si lo puedes pillar aquí bueno pagas a quién eres tú 10 orde es un germa el pico huesos y carne pues tío no 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 lo sabía lo que quedaba bastante más aquí vamos a agarrar este carboncito de velito para el pechote sí sí lo que pasa que tío lo tengo encima y nunca es muy perezoso para sacarlo mira ahí lo llevo es perezoso vamos a seguir subiendo pericia recursos el doble de rápido eso también nos va a dar otro punch y de dónde entonces ese anito me he enterado el cero endurecido he cogido por ahí sí he cogido mierda a dar por por todos lados se va a hacer esa estipidez porque me hacía esto pero bueno al activo usado uno ya nos hemos quedado sin fuego barrio sin sin azufre anda que poco de caso ha lavado de los desafíos recolecta piedra reúne huevos crear una pintura de guerra recolecta piel gruesa reza ante la tumba en la isla de telit esa es buena eh la tenemos cerquita la isla de telit hostia son 1500 px porque lo tengo por 10 no a no son 10 multiplicadores pero es por 10 o de todas maneras como decía porque acaso lo hacemos al pase de batalla porque es una guirria básicamente no por otra cosa no me gusta nada al pase de batalla manera de estropear las cosas que hacerla ya tuviese la prensa quedado aquí estamos dejando una armadura norheimer pues para un esclavo cuando venga a ponerle algo o palarón para que se vista tenemos casi casi completo y esto para nada esto para nada esto para teñirme algo porque es tinte o es oh mierda hay mejor orden esto es colorante de tin útiles vale vamos a llevarnos el pico reparado recho nos vamos a llevar reparado todo el cero endurecido es algo que al final casi casi nunca uso solamente para los jalatero cuando se desnivel 60 vale pues ahora sí que nos vamos a sacar una buena garretada de azufre señores nada por ello viajecito a por azul hola nito es porque se está preguntándote antes que quizás ese servicio no lo tenéis disponible en latam no tengo ni idea es posible que sea por eso te has enterado de algo es por ostia pues cambia de la región a la xbox y que vives en europa si es por la región lo tienes bien fácil configuración del sistema cambiar región y a correr igual tiene algo que ver con la conexión igual es que a lo mejor en la conexión en latam es bastante peor que en europa y a mujeres por eso no lo sé que para que veas tú que tengas menos en un server europeo tío que en un server de tu propio continente me parece muy fuerte me parece muy heavy imagino que nuestro nuestro abierto un pvp no porque no tendrá el abuso será trezo aunque me puede llevar los esclavos esto que la gente aquí sin como en eeuu sin cerraduras en las puertas sí sí un ping de 100 de diferencia es mucho o sea es que es demasiado de tío me has dejado cuadriculado vamos pues ya sabes amigo si te quieres venir aquí estamos sin problema encima vas a jugar mejor que tú en tu continente por lo que veo y qué triste y qué raro a la vez o sea el alon que ha pasado con el alon el alon la han llamado por teléfono llamada de curro muy bien se voy perfecto joder la suelto se le se le zarpada aquí al final siempre hay que pelear con esta gente son muy pesados lo bueno que tienen que da mucho px no no me llega la stamina pues nada me vengo aquí abajo pello con este mira que la había recogido lo rota que está esta espada corta el ataque no es ni medio normal a este 36 en 36 ahora ya empieza a molar ahora nos falta llevar mucha carga despertar uno quiero que por aquí hay otro no pero ahí sí uy quieren dos este lanza cositas venga hombre morir sus ya coño sí pero como siempre va el compay con la maza y yo con la espada me falta el compay como si fuera un nivel 60 prácticamente piedra sal azufre y este que da esta sal y piedra aquí está un un árbol de estos grandes no la vamos a molestar evidentemente espérate espérate que termine de trabajo ahora si me aguanta bastante la stamina y un nivelito para el pecho venga me jode mucho que vengan de dos en dos voy a cambiar de posición les den por culo han puesto una escalerita aquí todos has visto que os ven que voy a otro lado cambio de posición el bicho hay un par de ellos creo que me apetece pelearme con ellos me apetece recolectar esto y llevarlo a casa como sube nivel aquí esto es increíble mira como sube picar aquí esto te fijas como sube la barra el mejor sitio para aleviar el muñeco es este y la saco con estos primera muerte primera muerte vamos a darnos un paseíto hasta aquí te hemos marcado hay uno no tengo ni imagen de una cara en un segundito no esa no era de la busca sí pero es que hay muy poquita allí tío en la agua del verdugo yo también lo suelo usar pero si estoy en una zona más alto estoy muy lejos del agua del verdugo muy lejos muy lejos lo tengo bien ya quiero poner esta calavera vale aquí la chiquitina al lado del unito las muertes que llevamos chicos una 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 venga baja una si es que es donde más sufre donde más subes de niveles con el con el azufre y con esas mierdas sufrir es muy rápido fíjate yo me planta un nivel era nivel 28 o 29 cuando entré estoy en el 32 a punto 33 subes sube rápido y ahora sobre todo estoy haciendo eso chicos es levear 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 tenemos que ser nivel 60 lo antes posible es que así ya podemos iros a hacer mazmorras y aprender cositas al archivista y es que si no no se puede hacer nada chicos si no somos nivel 60 estamos literalmente en pelotas bueno con un taparrabitos ahí el culete no no me rente más que estoy muy lejos tío de la cueva del verdugo y tengo que ir porque quiero la capucha del verdugo que es mi casco preferido agua agua si me caigo en tierra me mato pues al día ya tengo ganas tío de verte por aquí coño pues estuve un ratito en tweets por la tarde que poco me gusta tweets que me gusta menos tweets y es cierto que aquí en youtube quizás interactúas menos con la gente porque no tienes tantas moviditas como en tweets para hacer rollos sabes por ejemplo todo lo de los pokémon que no lo podéis usar que de hecho mira lo voy a quitar para que no esté molestando por culo ahí porque no se puede usar en youtube y es una aplicación guapa para pelear los pokémon y tal es el internet es el internet pues vaya putada tío vaya putada porque esa opción mola un montón anito mola un montón bueno al menos este día y ahí abajo está todo joder dios tiene dado tengo que recuperar vida tengo la pasiva no si tengo la pasiva porque entrar ahí estamos justo aquí del otro lado sin máscara es exponernos a los elementos y recordemos que no tenemos nada para curarnos en caso de emergencia ya sé que por aquí me quemo lo voy más rápido y es un momentito solo hostia el segador este no lo he visto aún no lo veo ya lo veo no no lo veo ya lo veo ya lo veo como si no pasara nada voy a embar mi propia piel irme de aquí con otro nivel sería muy bueno porque ya me llevaba el exceso de carga también porque nos hacen falta no dos puntos más son dos niveles más no estamos en 18 y 20 son dos puntos más pero bueno aquí se consigue bastante rápido los niveles éxitos qué pasó con el pico qué 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 pasó saldría que no me doy cuenta es que salen los dos a la vez los hijos de puta se me ha quedado parado venga uno menos ya casi 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 ya tenemos medio nivel bueno ya tenemos medio nivel más va subiendo va a ver pues si averiguó cuánto suben más o menos cada uno estamos en medio una séptima parte más o menos el nivel en lo que sube picar aquí no nos vamos a ir con el exceso de carga pero bueno nos vamos a llevar 3800 de azufre vamos en un momento al visto no como sube va subiendo va subiendo va subiendo este mira con este nos va a dar otro nivel este señor este señor nariz de piedra nos va a dar un nivel a ver si es capaz de subir esa barrita que le llega vamos a verlo vamos a verlo chicos ya se va a venir aquí a la fiesta también creo si se viene a la fiesta hijos de puta no empecéis como antes dios qué pasa esto es más duros o están mejor estáis mejor coordinados o que cabrones venga este va a caer es nivel del nivel o sea es es una sexta parte o sea con seis de estos es un nivel de estuda nada que piques por aquí es que se sube mucho nivel aquí chicos es el mejor sitio para subir nivel entre los narices de piedra y el azufre aquí le veas como un campeón ahí te has quedado cuatro cabrón toma venga venga a pasear con el hacha con el hacha ves a este solamente les hago piedra y con el pico les hagas más cositas de azufre y sal y condimentar la comida con sal y azufre y carbón se debería poder hacer pólvora 99 tengo mucha más mierda que tirar evidentemente pero nos vamos con mil dos mil tres mil cuatro mil cincuenta y dos siendo nivel 34 o sea tenemos azufre para unos días ya está todo construido en este server tío es increíble se irá a la espada se funde cagando hostias con los narices de piedra pero fíjate perfecta la rutida para venir aquí te haces tus cuatro mil de azufre te sacas que hemos sacado cuántos nivel aquí por lo menos cuatro o cinco no por lo menos cuatro o cinco niveles en la zona del azufre en un momento estamos nivel 34 empezamos con 29 pues por ahí por ahí cinco niveles o sea otro pasito paseí yo aquí lleve el 40 ya nada que hagas cositas por ahí etapas de viaje y no sé qué mañana somos nivel 60 chicos mañana tenemos tendríamos que ser nivel 60 mañana será lo ideal sí sí sé que es complicado pero no se puede tardar más de tres días sobre todo si entráis en un server pvp nosotros aquí no estamos en pvp pero si entráis en un server pvp como no os pongáis en tres días las pilas os van a violar el paso era por aquí sí sí se han pasado tres pueblos en este ser hay mucha gente es muy activo el día todo yo os digo lo coge por un server activo sabes para que haya gente para que se pueda ir a de raíz para que nos vengan de raíz que tengamos fiesta para estar solos pues tampoco no me mola después las partículas todo lo que hagas fuego y todos estos rollos si tenéis si jugáis si tenéis problemas como si jugáis con una xbox fat y veis que tenéis muchos problemas de partículas no las uséis antorchas de ese tipo y procurar lo antes posible buscaros antorchas de radiantes de radio porque esto ralentiza la consola que alucinas esto de las partículas esto no a esto sí también esto tiene partículas pensé que era una de las de radio sabéis cuáles digo esto con xbox fat pues sufre sufre mucho sobre todo cuando hay muchas acumuladas empieza a hacer la ventiladora y empieza a despegar la bonzona increíble no no de bases no pero si la gente sí como molaría que se pudiesen raidea de fin de semana las bases en unos horarios eso sería muy bueno pero bueno servidor oficial chicos ya sabéis hay dejarme el culo talo aquí eh a darle caña al caballo del que se han dejado ahí bueno pues mira fantástico por dónde voy yo se lo van a matar al final se trae ve que hubiese servidores oficiales que que permitieran eso o sea que que tuvieran eso un unos horarios de raideo de bases de raideo puro establecidos ya te digo eso te lo encuentras en servidores ya moderados pero es que los servidores moderados en xbox dan pena tío dan pena dan pena porque no es que den pena por porque estén mal hechos ni mucho menos no por aquí no se puede hacer nada no hay mods pero que no hay nadie que no hay ni peter o sea nadie en los servidores privados de xbox no hay nada no nada cero y es triste y desalentador de desalentador entrar en un server de eso sí para si quieres construir y solo y hacerte lo que es la historia pues está muy bien oye también te arreglas acá te lo cierren en cero coma azufre tenemos necesitar más brea que significa más más piel vale esto que sea su trabajo este por aquí pues eso molaría que se pudiera hacer pólvora directamente carbón sal y azufre es que esos son los ingredientes si no la sal me la estoy inventando yo el carbón y azufre seguro esta escalera está fatal te voy a hacer de otra forma y por otro mala pela este es aquí porque ha saltado no lo sé no me dije si me puedo llevarla de ese esto es todo provisional chicos es para hacer el material rápido y poder tener zona de fácil acceso porque es que ahí me vuelvo al rojo ahí arriba vuelvo al rojo vale y ti 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 lo 70 como viva el secadero este sin corteza vale ya dejamos cosas haciéndose esto tiene para cuatro horas esto tiene por 52 minutos se va a terminar antes de que volvamos pero bueno tampoco es tenemos bastante material aquí ya hierro sobre todo que nos interesa mucho y nos va a hacer falta piel 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 y que más piel y que más pregunto piel para la brea vale pues señores vamos a hacer una bueno vamos a dejarlo ya hay por aquí dos de la mañana casi por a españa seguiremos mañana con a ver si es cierto y a ver si ahora nos lo llaman del curro autónomo es lo que tiene chicos te llaman y te llamaron y a todos sardina nito gente que estáis por aquí muchas gracias nos vemos mañana oye y si no estáis suscritos darle like ahí y suscribiros a esas cosas bonitas que hacéis quiero un montón chao chao nos vemos mañana